El 10 de la mañana con 4 minutos y ya estamos de regreso continuando en esta pausa de Coffee Break junto a todos ustedes por supuesto y como todos los días a las 9 y media de la mañana por Canal 21 de Televisión. Vamos a presentar entonces a continuación a nuestro próximo invitado, estamos junto a Leonardo Rayo, él es presidente de la Junta de Vecinos de Cacerío Linares que nos va a venir a comentar acerca de un interesante tema relacionado con la misa, la inauguración de la capilla del sector. Por fin ya la capilla, cierto Leonardo, es una realidad. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días Marco, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, si bien es cierto, es un trabajo que se cristalizó en abril por parte de Trabajo País, la entidad como les hemos explicado en otras circunstancias, una entidad de la Universidad Católica que se dedica a construir capillas en el mundo rural. Entonces ellos nos construyeron la capilla en julio que vinieron para acá, no es cierto, ya y ahora este fin de semana, este día domingo 12, no es cierto, tenemos la inauguración ya oficial por parte del obispo, ya y obviamente muy felices. Bueno, nosotros hemos vivido casi todo el proceso desde que vinieron los chicos, ¿te acuerdas? Los voluntarios acá, a nuestro matinal, cómo comentaron, cómo fue el recibimiento principalmente, que eso les llamó mucho la atención, lo cariñosos que fueron todos con ellos. Y también el tema de cuando comenzaron con la etapa del financiamiento. Bueno, hoy ya es un hecho, es una realidad, ¿cierto? No sé si pudiste traer imágenes para ver cómo quedó. Mira, lamentablemente hemos corrido, hemos corrido tanto porque no pude traer imágenes, ya, con los avances que se han hecho desde la última vez que estuvimos acá, ya que han sido bastante significativos. Faltaba como la carcasa, no más, ¿cierto? Solamente la carcasa. Faltaba toda la parte fundamental. Claro, claro, bueno. ¿Y eso se ha podido ir sufriendo? Sí, sí, hemos tenido ayuda de vecinos, ayuda de gente cercana a la comunidad, ¿no es cierto? Que nos donaron el porcelanato que ya está instalado, ya, todo el porcelanato, 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 en la capilla. Ya, ya, fue Pedro Aranda, ¿no es cierto? Él es de Santiago, pero tiene ciertas raíces acá, ¿no es cierto? Y él donó toda esa parte, ya, José Luis de Raza, ¿no es cierto? También es dueño de un predio cercano ahí adentro, caserío Linares, él donó todas las planchas de zinc para hacer los corredores. La capilla tiene 16 metros, ¿ya? Tiene 16 metros de largo, entonces teníamos un tremendo problema con el agua cuando llovía. Entonces tuvimos que hacer... ¿Se les lovió? ¿Se les lovió? Sí, 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 se llovía mucho. Entonces con esos corredores subsanamos, ¿no es cierto? Con planchas de dos metros y medio por ambos lados. Entonces mantuvimos la línea de la capilla, ¿no es cierto? La extendimos hacia los costados, ¿ya? Y quedó, pero espectacular esos corredores, ¿no es cierto? Ahora ya ha terminado. Ahora ya vamos a tener entonces la inauguración, como tú bien decías, este próximo domingo. ¿A qué hora va a ser? Mira, a ver. Bueno, tú sabes, tú eres una persona muy importante en la campaña que nosotros tuvimos, ¿no es cierto? Porque el hecho de habernos invitado a varios Coffee Break, nosotros pudimos levantarlo a las redes sociales. Entonces nosotros nos levantamos amigos, a ex compañeros de trabajo míos, ¿no es cierto? Del Banco del Estado que se han portado un 7, se portaron un 7, ¿ya? Porque nos ayudaron a recaudar fondos, ¿ya? Para poder hacer todos los avances que nosotros hemos logrado. Así que nosotros esperamos poder contar con tu presencia el domingo a las 11 de la mañana, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto? La invitación lamentablemente la tuvimos que hacer bastante segmentada. Nosotros somos un billorro muy chiquitito, ¿ya? Somos 32 familias, tenemos más de 60, 70 personas, ¿ya? Entonces, más las visitas, entonces la capacidad nos va a dar y queremos tener después un pequeño cóctel, ¿no es cierto? Ya para atender a las personas. Y eso es básicamente, ¿no es cierto? Lo del día 11. Bueno, muchas gracias por tu palabra, Leonardo, y nosotros como medio de comunicación, si pudimos, tuvimos la posibilidad de aportar o ser este puente, digamos, de canalización de recursos. Nos sentimos muy contentos por eso, obviamente. Así que muchas gracias a nombre de todo nuestro equipo y de todo nuestro canal. Sí, no, nosotros estamos muy, muy agradecidos, ¿no es cierto? Pero la gente que no pueda ir a esta inauguración este domingo, obviamente va a poder ir a conocerla después, ¿no es cierto? Obviamente que sí, pues ya está en un sector muy hermoso, ya tiene Caserio Linares, tiene unas lomas especiales, ¿no es cierto? Que hacen que sea un sector muy lindo, ¿ya? Si tú nos puedes acompañar el domingo, te vas a dar cuenta del sector que es muy lindo. Ahora que todavía está en verde, ¿no es cierto? Más lindo de este. Ya, porque después ya llega noviembre, diciembre y se transforma en lo que es el secano. Ahí cuando empieza el seco, el seco ya. Exactamente, ya. Entonces ahí volvemos a la realidad que desaparece hasta abril, mayo del próximo año. Pero la gente lo puede googlear también y buscar ahí en Caserio Linares, en Google Sales, las imágenes, cómo fue la construcción, el proceso, construcción de la capilla, quedó muy linda. Yo pude ver la foto ya una vez que estaba finalizada, digamos lo que era la parte externa, ¿cierto? Imagino que ahora con todos estos arreglos y toda la inversión que se le ha hecho en su interior, debe estar muy preciosa la capilla. Sí, sí, tenemos un familiar de un vecino allá, Enrique Avendaño, vino de Santiago, dejó su trabajo pendiente, dice que él es un maestro carpintero espectacular, arregló el altar, nos hizo el presbítero, ¿ya? O presbiterio. Presbiterio. Presbiterio, bueno, en el fondo es la tarima, ¿no es cierto? Donde va el altar, que también quedó preciosa, ¿no es cierto? Con fondo hemos ido cubriendo la parte interior también. ¿La gente cómo recibió esta obra? No, la gente, ¿no fueron comprometidos o no? Sí, 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 uno es como todo, hay que ser realista en estas cosas. Hay gente que se subió a la micro como hijo, el gordo Santibani hace muchos años atrás, ¿no es cierto? Y otras personas que se han ido subiendo de a poco y han estado cooperando, todo lo más. Y otros que fueron simples espectadores, ¿no? Y hay algunos, sí, algunos que fueron también simples espectadores, pero es madre natura de la sociedad en que vivimos, pero agradecido de toda la gente. Y es parte de los estudios sin clase además también. Pero eso, como tú bien decías, lo que hay que recalcar es el agradecimiento a los chicos, a los voluntarios que vinieron de la Universidad Católica. En pleno invierno, frío y crudo, y ahí estaban los cabros, me acuerdo yo, trabajando con lluvia. Pero felices, pues felices por poder levantar esta gran obra. Y ellos también desprezaban lo contento y el recibimiento tan cariñoso y afectuoso por parte de ustedes. Sí, es que era lo menos, porque esta capilla es un anhelo de muchos años. Y además hay que reconocer que estos voluntariados son sin fines de lucro, o sea, ellos vienen por su propia voluntad a realizar estas actividades. 32 voluntarios, ¿no es cierto?, que estuvieron acá trabajando, como dices tú, con lluvia, con mucho frío, con mucho viento. Lejos de las comodidades de su casa. Exactamente, nosotros, Armando Borte, el director de la escuela aquí en Chamalí, nos facilitó, ¿no es cierto?, las instalaciones para que estos muchachos se pudieran alojar. Alojaban en el suelo, en colchonetas, con sacos de dormir. No, lamentablemente el agua no funcionó, el agua caliente. Si querían que bañarse en pleno invierno, tanto mujeres como hombres tenían que bañarse, ¿no es cierto?, con agua helada. Pero aún así, no. Al pie el cañón, como se dice. Los muchachos aferraron, pero terrible. Lo tenemos una sola pena, que ellos están en todos, como ellos pertenecen a diferentes universidades. O sea, si bien aglutina a la Católica, a la Universidad Católica, el trabajo país es dependiente de la Universidad Católica, aglutina a estudiantes de varias universidades. Claro. Y en esta época, noviembre, están en exámenes, todo lo demás, así que lamentablemente van a venir muy pocos, muy pocos. Ya, así que de aquí darles un tremendo agradecimiento, un tremendo cariño. Ellos saben que Cacerio Linares, si ellos van de paseo al sur o a cualquier lado, ¿no es cierto?, saben que llegan a su casa, porque nosotros estamos muy agradecidos, ¿no es cierto?, por la obra que hicieron, ya, y vamos a estar eternamente agradecidos por el trabajo. Y en esta misa de inauguración, Leandro, ¿a quiénes invitaron, a quiénes prefirieron, digamos, hacer parte? Mira, básicamente, bueno, los vecinos, creo que somos más o menos 40, 50 personas, partiendo obviamente por el obispo, ya, algunos, un par de diáconos, que tenemos ya con los cercanos, don Patricio Sobarzo, el señor Obando también, que yo sé, que vienen. Ya, lamentablemente, nuestro cura párroco, el padre Monseco, no va a poder estar, porque justo tiene una misa en otro lado, en, creo que en Huachupín. Entonces, y de ahí a la gente que nos ha ayudado, nos ha ayudado mucho. O sea, hay mucha gente que, de alguna manera, está anónima también. Claro, hay gente anónima, sí, pero hay gente que no podemos dejar de nos nombrar. Entonces, está Pedro Aranda, José Olivia Raza, no creo que pueda venir. Tenemos, tenemos a Alejandro Chandía, también, que es vecino nuestro, ya. Y ahí hay otro, un montón, Edgardo Escalona, que también nos apoyó mucho, mucho con todo lo que es material, áridos, maderas, que nos hizo unos precios muy buenos. No, sí, cualquiera diría que lo que hemos hecho es como si... Mejor ni nombrar porque a uno se le puede olvidar de repente. Sí, 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 y empieza a herir susceptibilidad. Entonces, es tanta la gente que tenemos que agradecer, que de una manera u otra nos ha ayudado, porque cualquiera diría que va a ver la capilla y hace el contraste de cuando los muchachos la dejaron levantada más lo que hemos avanzado, uno diría, oh, ¿qué han gastado? Pero parece que el caballero de arriba igual se encargó de hacer rendir, ¿no es cierto?, como dice la parábola, ya, transformó el pan. Transformó el pan. Lo importante es que ya es un hecho concreto y este domingo ya vamos a poder disfrutar de lo que va a ser la inauguración de esta capilla y en ese sector tan lindo como es Cacerío Linares. Yo te quiero agradecer tu presencia, Leonardo, y felicitarte por esta gran labor también que han realizado como comunidad también con toda la gente que ha servido. Sí, no, nosotros, nosotros, nosotros más que nada agradecidos con ustedes. Muchas gracias. Ya hay un, y antes de despedirnos, ¿no es cierto?, dar un tremendo cariño a Cecilia Dacorte, ¿ya?, que ella se encargó de la parte de alimentación, ¿no es cierto?, hizo la cabeza, ¿no es cierto?, y ahora está haciendo también la cabeza para preparar, ¿no es cierto?, todo lo que es el cóctel. Obviamente con la ayuda de varias personas, pero ella ha hecho la cabeza. Un saludo para ella también, ¿cierto? Exactamente. Muchas gracias, Juan Leonardo, que tengas una excelente jornada y un feliz retorno a casa. Exactamente, ya. Y junto a Leonardo, nosotros nos vamos a continuación a la siguiente pausa comercial aquí en nuestro matinal Coffee Bay. Ya volvemos, queridos amigos, no esperen, no esperen.